No, 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 no. no son nuevos puntos si, pero creo que se pone así no el TGI ah y fueron directo a los juegos y ya empezaron si, ya, ya el primer juego ya le mató a la nana, Fitch era de esperarse y es digamos su secundario que consagra en equipos y contra ahí suena Fitch Fitch Verde Fitch Verde así es, Tutti le gusta por el counterfeit más que nada pero como quiera Tutti es muy bueno con casi todo el carro como quiera no tiene toda la ventaja así por que sí igual tiene nivel para respaldar la cabeza es de selección que va te va la cabeza si es el final si, es el final es que yo creo que ya se está en duño si, es lúcer pero no se pierde entonces es lúcer final ay ya se me dorme el pie El macho va relativamente parejo, aunque es un macho muy malo para Ice Climbers, Monty es bastante bueno en el que el torneo eliminó otra pitch, si no mal recuerdo es un 2-0, así que no solo por el macho vamos a sentar a Monty, vamos a ver si puede sacar el trabajo que este es un arco superior y ahora estamos en el corte y ahora estamos en el corte y ahora vamos a ver si el corte y ahora vamos a ver si, vamos a ver si hay un corte es un posible hecho bastante difícil y aún así lo logra si lo recibe con un backer se va por una randall llega un randall se abandonando puede costar mucho a tutti si es que lo boblean pero parece que ya lo ha terminado se les hace de que lo van así de fácil empieza a hacer hot dodge pero puro crash cancel creo que lo intento agarrar y lo volvió a intentar y lo fallo si le dio con que regresa si se le puede y estia muy bien el back dash vamos a ver si puede hacer un poco de porcentaje y parece que no con la ventaja todavía vamos a ver peligro si a pasar brinco esa nana pero se llega a agarrarse no 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 se le fue no se si fue la presion o o que estaba distraido pero se le fue no no 1-0 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 2-0 Evadir ataques con el floaty que es Empezando este match mucho mas fuerte que el anterior Demostrando porque Peach es tan buena contra Ice Climber Lo hace muy facil separar a Nana y matarla Fueron como 6? Cuantos fueron? 6 upper? Se cree Fox este Ice Climber Me fue la pinta wey La mind game Monty se prendió después de sus ojos Un buen backer Un poco el switch Si bueno Ahorita igual como es Peach si le ha ido bien Sin Bowers Digo no cualquiera lleva una Peach a ultimas top y menos a una Peach como Tuti que es un jugador en nivel nacional A ver convencion Si le logra agarrar el tijab para volverlo a agarrar Siendo Peach es mucho mas facil salir del cero que inicial del downer A diferencia de los Spaces no necesitas hacer Smash y Dizer no necesitas hacer WANADI Aparece con el match, 2 vida Nana llega, se cual le va a avanzar si la termina Casi se muere Ya quiere sacarlo Uy Al faldazo Y se va el Popo pero no se va a Nanas Nana con Rando Pues salvó con la nube Y no La que se salvó fue el otro Monty termina perdiendo el Popo para acercarse mas Oh wow world desde 0% Ya paso el 30% ahora mientras no comete errores ya se muere ese Peach Y veamos si puede terminar este Ya se rinde de tratar de sacarse Este fun world desde 0% es decir que agarro a Tuti muy desprevenido Y tenemos un match muy totalmente parejo en este momento Y lo podria volver a agarrar? Uy No pero se salvó Si abajo del 30% es muy dificil hacer world perfecto Nana Nana Buenisimo este match Aquí va, aquí va Aquí se ha decidido Ya más Dos últimos golpes Se deshace la nana Por poco pero regresa Un faldazo Oh bueno Ya murió la nana Exactamente el mismo por sentar Uy muy mala situación para Hombre Como suba de este lecho va a hacer todo Pero aunque se paso detrás con el Ezra Lo agarro con el Downsman Y lo mató Que bueno Para ser un match tan feo para uno de los personajes Monti esta haciendo un buenisimo trabajo llegando a los últimos golpes Casi lo boblea pero que fallo ahí al 0 Y Tuti con el Capi Supongo que no queria jugar en este stage de a Peach Si Digamos que eso fue Wow Si con la cara de Crescí en slip Oh Oh Nana Vamos Cambió Capi también Cambió Capi Si no se si sea por la stage O simplemente es un poco de Dispect Quizás un poco de ambas En mi opinión Son rodillas locas La verdad la pide por esto caltutti por grosero Lo Oh Ahí va Para cerrar la primera stop Esa Aunque poco no tiene tanto porcentaje en una pista a las 20 años Uy Ahí se debería hacer las cosas Si Buena DI pero no es la suficiente Macho parejo Este es un macho bueno para Capi ¿Esto es bueno uno? Si uno Aún empainando No Dos cero Dos cero Dos cero Dos cero a favor Pero Aún empainando Si es bueno Si si Esto es una buena stage para Capi Me encanta Siento que no No Yo creo que fue en parte del disco Sí Más que el macho Igual Si fuera en desventaja Se lo creería Pero si va a dos cero Es difícil creer que lo hagan solo por el macho Si Como quiera Me hace que Se lo haría que Se lo haría que Se lo haría que Si Podría ser Y además Como que De Pitch a Capi Esa mejor Si Era lo que estaba pensando Igual hice las plataformas Capi tiene muchísima movilidad Tiene la rodilla que hace Y Pitch Igual se le dificultó un poco más Porque tiene que caer al piso en cual Más Y Esos Vamos a ver unos Muy buenos agarres Es como eso Ese es un tijón grave Como que lo delantea Como que lo delantea Sí 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 Y a que a Morty no le gusta boolear Ah A Morty no le gusta boolear Ah No, no, no No, no No, no No Nada, fue un error eso Quería hacer el forward team Para empezar el forward Sí Falta Slow 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 bro ¿Quién es? Normalmente gana de fax Sí ¿Solo gana de fax? ¿Solo gana de fax? Creo que el full Es el check de montaña Sí No, pero ya está parejo No 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 Pero ya es el caso de la nana ¿Cuál es el caso? Hoy ¿Cuál es el caso? En el galáctico quedó tercero ¿Cuál es el caso de la rodilla? En el tercer galáctico quedó tercero Sí Down Down y con la rodilla 3-0 Algún día le va a jugarlo Muy bien a Morty por su destacado tercer lugar, ¿verdad? Sí, tercer lugar Ahora tenemos la Grand Finals y no equivocamos Sí La Grand Finals de WinTech 2